hoy vamos a estar haciendo un vídeo sobre la instalación del SKSE para Skyrim original yo había tocado ya el tema en un vídeo anterior que se instaló el SKIO y RaceMenu y el SKSE pero para esta ocasión vamos a hacerlo de una manera diferente para ello vamos a ir a la página del SKSE y vamos a descargar el archivo que está contenido en un zip file o sea en una carpeta zip para el vídeo anterior yo utilicé el ejecutable pero para este vídeo vamos a utilizar el que viene comprimido en un archivo zip una vez lo descarguemos vamos a descomprimirlo y vamos a encontrar buscar este grupo de archivos que están aquí una vez los tengamos seleccionados vamos a ir a nuestra carpeta de Skyrim y los vamos a arrojar ahí una vez tengamos esos archivos podemos dejar la carpeta de Skyrim y vamos a coger esta carpeta que dice data y la vamos a comprimir en un archivo vamos a colocarle el nombre de SKSE punto RAR estoy usando Winrar le voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y luego lo instalamos como cualquier otro modo lo arrojamos a la pantalla lo buscamos y lo instalamos y de esta manera nuestro SKSE quedaría instalado debidamente hasta la próxima y y y y y y y y y Gracias.